Muy buenos días a todos. La verdad es que es un placer poder estar presentando este plan del cooperativismo en Castilla y León. Y además, un plan que tengo que reconocer que no es de la Junta de Castilla y León, es de todos ustedes. Es de los cooperativistas, es de las cooperativas y se ha hecho precisamente, no con poco esfuerzo, por parte de las cooperativas, de los cooperativistas y coordinados por Urcacil, al quien tengo que agradecer expresamente el trabajo, la dedicación y el esfuerzo por unir el sector cooperativo. Y además, un plan que está vinculado a la Dirección General que trabaja con la industria agraria y agroalimentaria. Y creo que esto es importante, que el cooperativismo se considere dentro de lo que es la industria agraria y agroalimentaria. Porque es lo que demuestra que el futuro del sector pasa por esa comercialización, pasa por esa competitividad en la que hoy ya está el sector industrial, agrario y agroalimentario. El sector primario como empresa agraria competitiva y con futuro siempre que vaya unido y en esta comunidad autónoma esa unión viene de la mano de las cooperativas. Estamos ante un plan muy trabajado. A ver, ¿cómo pasamos aquí? Ahí. Nada, ya está, ya está. Sí, esto del micro es un poco rollo. Bien, os decía que es un plan muy trabajado en el que se ha partido de lo que es el análisis actual del sector para saber dónde queremos llegar. Y una vez que sabemos dónde queremos llegar, lógicamente, Ana, habiendo analizado dónde estamos, cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestras debilidades, qué medidas tenemos que adoptar a lo largo de los cuatro años de vida del plan para conseguir esos retos que nos estamos planteando. Partimos de una situación en la que saben que hay más de mil cooperativas, realmente 500 vinculadas a la explotación comunitaria de la tierra. Por lo tanto, trabajamos con 565 cooperativas en este momento en la comunidad autónoma, con un volumen de facturación superior a los 2.500 millones de euros, 44.650 socios y más de 3.500 puestos de trabajo vinculados al sector de las cooperativas en Castilla y León. Urcacil, asociando 140 cooperativas, y esto es uno de los primeros indicadores, comercializa el 80% del volumen en cifra económica y de la actividad social. Por lo tanto, tenemos una realidad de un sector cooperativista muy atomizado. Modelos empresariales dispares y heterogéneos, y esto es importante, el sector de las cooperativas es muy diferente. Estamos en una atomización que deriva en un bajo poder de comercialización y de negociación por parte de las cooperativas y un redimensionamiento del resto de los actores de la cadena agroalimentaria. Mientras vemos cómo la industria va siendo de un volumen cada vez superior, vemos cómo la distribución cada vez va incorporando espacios de mayor tamaño, el sector primario, las cooperativas, no están ganando dimensión al mismo tiempo. ¿Qué se ha hecho para poder llegar a este nuevo plan? Primero, ver cómo cada cooperativa tiene diferente modelo de negocio y vemos cómo cuanto más diversificación hay, más variedad de producto, menos urgencia se plantea de ese redimensionamiento, es decir, quien más enfocado está a un solo producto, menos piensa que tiene que redimensionarse, diferenciación de producto, apostar por el marketing, nuevos mercados o innovación de producto de proceso, y conciliar el triple papel del socio como proveedor de la cooperativa, como cliente y como propietario de la empresa. ¿Qué se ha hecho para llegar a tener este plan? Que sí que les quiero decir, es el primer plan que tiene esta comunidad autónoma común entre el sector cooperativo y la Junta de Castilla y León. Existía un plan de las cooperativas, existía un plan de la Junta de Castilla y León. Desde mi punto de vista esto no tiene mucho sentido. El plan es suyo, el plan es de las cooperativas y para las cooperativas y la Junta de Castilla y León ayuda a que ese plan cumpla sus objetivos, se elabore y sea acorde a las necesidades y al futuro que deben tener las cooperativas y además seamos capaces de medirlo, y también es la primera vez y este plan lo recoge, en el que hay indicadores de seguimiento, objetivos claros a los que queremos llegar en esos cuatro años y medidas con las que vamos a ir cumpliendo o vamos a intentar cumplir esos objetivos, además de un presupuesto superior a los 8 millones de euros que nos va a permitir en estos cuatro años conseguir estos objetivos y un mecanismo de seguimiento permanente, tanto del cumplimiento de esos objetivos, de ver cómo van evolucionando esas medidas y si nos vamos orientando a conseguir los objetivos que hemos planteado o si, por el contrario, no se está consiguiendo y hay que reorientar alguna de las medidas. Y esto combinado con la satisfacción de los socios. Por lo tanto, lo veremos después, se crea un observatorio para medir la satisfacción de los socios que va a trabajar en paralelo con los mecanismos de seguimiento del cumplimiento de estos objetivos, lógicamente, para ver si estamos yendo en el camino correcto o no. Insisto que, además, hay un presupuesto superior a los 8 millones de euros para poder conseguir estos objetivos en los cuatro años. El trabajo que se ha hecho hasta ahora, de ocho meses, no ha sido baladí, viene a determinar esa participación y esa necesidad de que el plan se adapte a la variedad de cooperativas que hay en Castilla y León. La mesa que va a ver a continuación es una muestra también de ello, cooperativas pequeñas, medianas, grandes, de carácter más familiar, de carácter más empresarial, orientadas a una sola actividad, a un solo producto, con diversidad de trabajo, que contemplan toda la cadena de valor o que solo están centrados en el sector primario. Hay una diversidad muy importante desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de producción en las cooperativas de Castilla y León. Han participado más de 50 cooperativas y hay cuestiones que, del análisis inicial de esa encuesta que se envió a todas las cooperativas, deducen ya hacia dónde tenemos que avanzar y dónde tenemos los puntos débiles, teniendo en cuenta que siempre hay que ver las debilidades como posibilidades de mejora y como posibilidades de crecimiento. Yo creo que el sector tiene muchas posibilidades de seguir avanzando y de ser cada vez más competitivo. El 100% de las cooperativas les preocupa la rentabilidad del socio y de la cooperativa, les preocupa el valor añadido que consiguen y les preocupa la prestación de servicios a sus socios. Sin embargo, las formas en las que esto les preocupa pero resuelven el problema son diferentes y hay cosas que parece que incluso se pueden contradecir. El 38% de las cooperativas no considera prioritaria la orientación al mercado. Si nos preocupamos por el futuro del socio pero no nos preocupamos por la orientación al mercado, tenemos un problema, ni por la imagen, ni la comunicación, ni el cambio cultural que parece necesario en este momento. Tampoco, y en esto también es importante, se considera máxima prioridad, entre las cinco prioridades máximas, la innovación, cuando realmente si no estamos en los mercados y no nos preocupamos por innovar, pues vamos a tener un problema importante. Además de la falta de visión crítica, y esto es resultado de las encuestas que han realizado para tener esa información, siempre vemos problemas en los factores externos, pero no hacemos un análisis propio de aquello que nos puede permitir mejorar. Empezamos los trabajos el 18 de junio para elaborar el plan que hoy presentamos y que ya ha concluido, en el que de las propias mesas, ya no la encuesta que hemos visto antes, sino de las propias mesas, se deriva en una serie de conclusiones. La integración es una estrategia importante, es decir, hay que avanzar hacia el mayor dimensionamiento de las cooperativas, bien sea con fusiones, bien sea con mecanismos de coordinación, bien sea para cuestiones puntuales, como puede ser la comercialización, la transformación, la exportación de diferentes cuestiones en las que necesitamos esa sostenibilidad de las cooperativas en base a la unión de algunas de las cuestiones que hemos planteado antes. Son importantes valores empresariales, incorporar valores empresariales en el sector cooperativo, de eficiencia, de satisfacción, de generación de valor añadido o de orientación al mercado y al consumidor. Como ven, esto coincide el resultado de la encuesta con lo que fueron las conclusiones de la primera mesa de trabajo y de lo que se dijo aquí por parte de las cooperativas que participaron en esa mesa. Más conclusiones. La necesidad de avanzar en tecnología, en esfuerzo de comunicación y unas demandas a la Administración que también surgieron de aquellas jornadas y que, lógicamente, hemos recogido y planteado como respuestas en el nuevo plan. Un marco fiscal más sencillo, infraestructuras, y aquí sí que coincido plenamente, y estamos trabajando en ello, pero es bastante complicado el trabajo para conseguir que las operadoras lleguen a todo el medio rural, seguiremos insistiendo, difundir más el fenómeno cooperativo y que la toma de decisiones sea más ágil, como ya lo es en otras empresas. El proceso de trabajo, a partir de esa jornada del 18 de junio del año pasado, consistió en crear equipos de gabinete entre unos consultores, técnicos de la Administración regional y técnicos también de Urcacil y de las cooperativas. Fundamentalmente, de Urcacil, que además dirigía el grupo plenario, como no podía ser de otro modo, con las entidades asociativas prioritarias, las organizaciones de productores. El Consejo Rector de Urcacil lideraba este grupo plenario. Nosotros apoyamos y colaboramos. Grupos de contraste, en el que estaban representantes de las diferentes cooperativas y un World Café, es decir, un foro en el que se incorporaron todos aquellos cooperativistas que lo consideraron para hacer aportaciones. Por lo tanto, un plan muy participado, no porque lo hayamos pasado a consultas, sino fundamentalmente porque es el plan de las cooperativas y, como ven, lo han elaborado, lo habéis elaborado las propias cooperativas. ¿Qué diagnóstico sale después de todos estos grupos de trabajo, después de todo este análisis? Bueno, pues salen dónde están las debilidades, dónde tenemos las fortalezas, lógicamente dónde tenemos las amenazas, pero también, y a mí me parece que es lo más importante, dónde están las oportunidades. ¿Hay debilidades? Pues sí, hay que seguir trabajando en mejora de liderazgo, en que sea más rápida la toma de decisiones, en innovar más, en el rejuvenecimiento, no solo en el sector cooperativo, sino en el sector primario en general, pero también hay fortalezas importantes, como es el conocimiento, el hecho de que no se puede deslocalizar, la cercanía al socio-consumidor, la implicación en el territorio, la percepción de calidad, y esto es muy importante en este momento de cara a la comercialización, amenazas, sobre todo amenazas del exterior. Yo ahora comentaba, hemos tenido reunión del Consejo del Cooperativismo Agrario de Castilla y León, y comentaba que nuestra mayor amenaza está fuera, porque competimos con personas de otros países, competimos con cooperativas, competimos cuando vamos a comercializar con otros países, si tenemos problemas para adaptarnos al mercado, para seguir innovando, es decir, para ser competitivos y para comercializar conjuntamente, no tenemos que vernos entre nosotros, sino ver con quién competimos. Lo saben todos, competimos con países como Italia, con países como Francia, con países como Alemania. En estos países, una sola cooperativa puede llegar a comercializar hasta el 99% de la producción de ese país. En nuestra comunidad autónoma, 600 cooperativas no llegan a comercializar el 30% de la producción. Por lo tanto, tenemos una debilidad, pero, sobre todo, tenemos una oportunidad, tenemos margen para crecer, tenemos margen, y gracias a las medidas y al trabajo que han hecho para elaborar este plan, para mejorar y para competir, sin duda, en igualdad de condiciones, con estos países en los que han avanzado más, están más organizados, hay una cultura o el cambio cultural ha llegado antes y están teniendo una fortaleza importante a la hora de negociar. Yo les ponía el ejemplo de la leche de vaca, cuando prácticamente yo llegué a la consejería, en el que nosotros negociábamos ganadero a ganadero para que nadie tuviera la leche sin recoger, y en Francia un solo negociador negociaba el precio de toda la leche de vaca con la empresa competidora. Claro, hay una diferencia importante a la hora de presionar y de negociar. Yo ya no digo presionar, sino de hablar con la industria de igual a igual si tienes la capacidad de negociación de un volumen importante de producción o no lo tienes. Pero, efectivamente, ellos no tienen margen de mejorar y nosotros sí. Por lo tanto, vamos a aprender de sus errores y hacer las cosas mejor. Nuevos hábitos y demandas, presión social hacia el desarrollo sostenible, y aquí también tendremos que trabajar y no verlo como una amenaza, sino intentar, entre todos, resolver el problema de la mejor forma posible, implementar bioeconomía o economía circular, es decir, producir más con menos gracias al reaprovechamiento de los recursos endógenos, a la reducción de uso de determinados productos, incorporando también tecnología. Y, además, aprovechar la comunicación, la fabricación y la gestión. Por lo tanto, vamos a hablar en positivo. Tenemos muchas posibilidades de mejorar y de aumentar la competitividad de las cooperativas. Claro, una vez que sabemos cómo estamos, lo que tenemos que saber es dónde queremos llegar. Ya podemos definir cuál es nuestro modelo cooperativo objetivo. Teniendo en cuenta, como decíamos, la diversidad de cooperativas que hay en nuestra comunidad autónoma, lo razonable es plantear que sea cada propia cooperativa quien determine cómo va a llegar a cumplir estos objetivos, que se tenga en cuenta esta variabilidad. Por lo tanto, intentar organizarnos con vocación de crecimiento y que cada una tenga un plan estratégico. Es razonable. No hay empresa en este momento que no tenga definido en un plan estratégico dónde quiere ir, cuáles son sus objetivos, cuál es su plan de negocio de cara al futuro. Por lo tanto, planteamos que cada cooperativa, con el asesoramiento, incluso con la financiación, por parte de una consultora a la que ellos determinen, de la Administración autonómica, puedan elaborar su propio plan estratégico para definir cuál es su línea de futuro, cómo quieren avanzar colaborando también entre otras cooperativas para la comercialización, para las compras en materia de innovación o en materia de prestación de servicios. Modelo cooperativo que debe estar enfocado a innovar, que debe tener una base social fidelizada y para eso debe ser competitivo en aquello que mejora la perspectiva del socio, competitivo en comercialización, competitivo en el valor añadido que se aporta con esos servicios a los socios, en el retorno también en materia de precios y costes de estructura y en la seguridad que se le puede aportar al socio. Necesitamos un modelo cooperativo con una gestión profesionalizada y una organización solvente que permita la capitalización de la propia cooperativa para poder abordar retos empresariales. Lógicamente, habrá que apostar por ese relevo generacional, conseguir que sea una cooperativa sostenible, que vaya apostando por incorporar la tecnología y, además, esto permita dinamizar el entorno, fundamentalmente y exclusivamente, en este caso casi, el entorno rural y, por lo tanto, aprovechar la oportunidad que nos ofrece este plan para luchar contra la despoblación. Con este modelo y con este modelo objetivo general que queremos que consigan todas las cooperativas, se han planteado seis retos estratégicos que intentaremos abordar con 26 medidas específicas. Retos estratégicos vinculados al crecimiento y la gestión de alianzas, lógicamente a lo que ha resultado de los estudios como debilidades, al crecimiento y gestión de alianzas, a la innovación y el valor agregado creciente de nuestras cooperativas, a que tengan mayor notoriedad, visibilidad y trabajar en comunicación entre los socios, comunicación interna y comunicación externa. El poder tener un sistema de comunicación que nos permita defender, en muchas ocasiones, y lo veíamos también ahora en la reunión del Consejo del Cooperativismo ante ataques, como hemos visto y hemos vivido recientemente, con el tema del consumo de carnes, con el tema del consumo de azúcar, con el tema del porcino, que no están fundados y son ataques que perjudican seriamente al sector. Y, sin embargo, quizá nos falta ese sistema de comunicación, tanto interna de lo que estamos haciendo y lo que se puede, y está funcionando en unas cooperativas para aplicar en otras y ser todos más competitivos, y hacia afuera, en defensa de la importancia del cooperativismo y de elementos reales y elementos técnicos que demuestren la viabilidad y las oportunidades y cómo el sector se está esforzando, y además en Castilla y León especialmente, por mantener la bioseguridad, por elementos clave en bienestar animal, elementos importantes en reducción de uso de determinados productos, en impulso a la eficiencia, en el uso del agua. Eso hay que ponerlo en valor y, por lo tanto, un plan importante de comunicación y de visibilidad y notoriedad también del sector cooperativo. La profesionalización, y aquí vamos a ver cómo impulsamos medidas vinculadas a la formación, actuaciones que vayan orientando el cambio cultural a lo que son las nuevas demandas y las necesidades que hay que abordar en las cooperativas para que se adapten a esa demanda de los mercados y, sobre todo, a lo que ya están haciendo en otros países con los que competimos, pero, además, hacerlo mejor y llegar antes. Y la influencia que debe tener el sector en la toma de decisiones dentro del sector primario. Hay 26 medidas para conseguir estos retos estratégicos, muchas de ellas, y esto yo reconozco que ha sido especialmente exigente para que estuviera todo medido, para ser capaces de saber, porque esto va a costar mucho esfuerzo, nos va a costar a todos mucho trabajo, tenemos que saber si lo estamos haciendo bien, si estamos teniendo resultados o no, indicadores que se puedan medir. Para eso necesitamos saber cómo estamos ahora y dónde queremos llegar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para conseguirlo? Medidas, indicadores, objetivos de resultados. ¿Qué ocurre? Que en muchos de ellos no tenemos valor inicial. Entonces, todo va a ser absolutamente nuevo, pero vamos a ser capaces, teniendo el resultado final, de saber si estamos avanzando o tenemos que reorientar las medidas. Un indicador global como reto estratégico en esta primera medida de crecimiento y gestión de alianzas. Conseguir incrementar el volumen de negocio en más de mil millones de euros de aquí a cuatro años. Pasar de los 2.566 millones que veíamos antes a los 3.600 millones de euros que queremos tener como valor objetivo en el año 24. Estamos hablando, en este caso, de indicadores como el porcentaje de cooperativas que implementen incentivos para aumentar la actividad, la fidelización, la aportación. Antes hablábamos de la capitalización. La aportación de los socios capitalizando e invirtiendo con más fusiones de cooperativas, acuerdos intercooperativos e incorporación de jóvenes a lo que es el socio prioritario. Por lo tanto, el primer reto no es baladí, pero hay mecanismos y hay medidas que luego veremos que se van a apoyar desde la Administración autonómica, pero que las tienen que implementar ustedes. No me cansaré de decir que el plan es de las cooperativas, es del sector primario y la Junta va a ayudar en todo lo que se considere, pero el gran reto está en este momento en el sector. El segundo de los retos, pues vamos viendo cómo cada vez tenemos menos indicadores para valorar, porque, como decía antes, los planes actuales, aun siendo dos, no tienen, estos indicadores, no tienen posibilidades de medir si ha evolucionado o no, solamente había plan de actividad. Innovación y valor agregado creciente. Queremos llegar a que la participación de las cooperativas en proyectos de Imasdemasi, promovidos desde la consejería, llegue a un valor objetivo de 30, es decir, se duplique. Un programa formativo en innovación dirigido a técnicos, personal directivo, que llegue a 300 alumnos en este periodo de cuatro años, es decir, 50 cooperativas, 20 cursos, 300 alumnos. El conseguir que las cooperativas tengan ese plan estratégico personalizado y esto es fundamental. Nosotros lo vamos a apoyar hasta un 50% el coste de la consultoría, pero es muy importante que tengan claro, que sepan dónde pueden llegar y tengan claro qué pasos van a dar. Eso será una garantía de futuro para esa cooperativa. Hasta 60% como valor objetivo. Yo creo que aquí no hemos sido muy ambiciosos. Yo tengo esperanza en que esto sea más, pero bueno, está bien, hay que ser prudentes también, con lo cual nos vale. Mantener el reconocimiento como entidad asociativa prioritaria. Y saben que esto tiene ventajas a la hora de incorporarse un joven, a la hora de funcionar. Será obligatorio para percibir la ayuda como entidad asociativa prioritaria el elaborar ese plan estratégico. Se ha considerado clave el tener un marco de trabajo que, por otro lado, tienen todas las empresas en este momento. Intentaremos que haya al menos 70 entidades con este plan y seguir apoyando las inversiones, como hasta este momento. Además, con el instrumento financiero en aquello que se solicite no tiene límite, por lo tanto, todo lo que llegue bienvenido será. El tercero de los ejes veíamos que era tener notoriedad, visibilidad y avanzar en comunicación. Yo creo que esto lo he explicado previamente. Tanto comunicación interna como comunicación externa para avanzar y que cada vez sean más las cooperativas que gestionen esta comunicación entre sus socios y esta comunicación que permitirá una mejor imagen hacia el exterior. Aquí estamos en menos de cinco en este momento cooperativas, queremos llegar al menos al 33%. El cuarto de los ejes es conseguir mayor influencia, mayor relevancia y aquí también hay elementos importantes que van a permitir crear un argumentario de valores de los productos, establecer jornadas de puertas abiertas para generar mayor confianza y mayor visibilidad de la cooperativa, tener esas relaciones de confianza con la cadena agroalimentaria. Las cooperativas, el sector primario no es un eslabón aislado. Las tres partes, los tres eslabones se necesitan indisolublemente, pero si algún eslabón es clave es precisamente el sector primario, si no hay producción ni industria ni distribución. Por lo tanto, esto hay que ponerlo en valor y hay que trabajar en esas alianzas estratégicas con los otros eslabones de la cadena de valor. Para esto se plantean también presentaciones, patrocinios para actividades en el medio rural y, como digo, varias actividades que tienen y están medidas con valores objetivos cumplibles. La profesionalización creciente, y aquí hay novedades importantes, vamos a incorporar un módulo dentro de las escuelas de formación profesional agraria, un módulo de cooperativismo, un módulo de gestión empresarial y de negocio de cara a la visibilidad, de cara a que los jóvenes que se puedan incorporar conozcan claramente las ventajas de la unión, las ventajas de tener un sector fuerte y con capacidad de negocio, con capacidad de comercialización. Habrá una FP dual que se plantea también con las cooperativas, es decir, las prácticas de los jóvenes que estén en la formación profesional podrán ser realizadas en cooperativas, como socios cooperativistas, o que por lo menos conozcan lo que es la cooperativa, es decir, FP dual en el sector y, además, formación especializada para técnicos de cooperativas en comercialización, en internacionalización, en bioeconomía y en innovación, que está reflejada ya en la medida 2, como hemos visto anteriormente. Por lo tanto, es importante el avanzar en formación, avanzar en innovación, avanzar en comunicación para conseguir avanzar en volumen de negocio, en estar más adaptados a los mercados y conseguir mayor capacidad y mayor beneficio, al final, para los socios. Aquí también hay un punto de obligación y es que será requisito obligatorio participar en ese plan anual de formación para mantener el reconocimiento como entidad asociativa prioritaria, es decir, las ayudas de la Administración van a ir vinculadas y apoyar el cumplimiento de los objetivos como se nos ha pedido. Y un cambio cultural, a mí esto me parece que puede ser lo más complicado, si conseguimos ese relevo generacional, trabajar en formación e innovación será más sencillo, pero no nos vamos a engañar. El cambio cultural es algo que costará seguramente un poquito más. Sí que vamos a plantear cursos de modelo cooperativo para nuevos socios dirigidos a jóvenes de menos de 30 años. Se plantea también el compromiso de que haya representación en el Consejo Rector de las Cooperativas de jóvenes y mujeres equivalente a la realidad de su base social. Y esto es muy importante. Si el porcentaje de jóvenes y mujeres cooperativistas es de un 20%, el objetivo será llegar a que al menos tengan una representación en el Consejo Rector de ese 20%. Vamos a intentarlo, como me comentaban hoy, algunos problemas incluso de falta de voluntad. Bueno, hay que intentar trabajar para poderlo conseguir y esto apoyará ese cambio cultural sin ninguna duda. Y, además, el medir con ese observatorio, como decía al principio, de satisfacción del socio cooperativista, si realmente las medidas que estamos adoptando y que entre todos hemos pensado que son las mejores para el futuro del sector están dando su resultado y la mejor forma de medirlo es escuchando a los socios cada año en una encuesta y saber si realmente su índice de satisfacción ha mejorado porque estamos trabajando en la implantación de estas medidas o, por el contrario, no está siendo así. El objetivo final es la mejora de la capacidad económica, el beneficio del sector primario porque a través del cooperativismo, a través de la adopción de estas medidas, el socio tenga mayores beneficios. El agricultor y el ganadero tenga más beneficios. 8.141.000 euros para las diferentes medidas. Apuestamos de una forma seria y decidida por este plan porque estoy convencida de que buena parte del futuro del sector parte de la Unión. La Unión hace la fuerza y, en este caso, sin ninguna duda, así es. Y, además, tengo la garantía y el convencimiento de que va a salir bien porque lo han hecho ustedes. Por lo tanto, no podíamos contar con mejores actores para tomar estas medidas. ¿Qué esperamos en el año 2023? Que se haya incrementado un 40% el volumen de negocio, lo decíamos antes. Que al menos el 50% de las cooperativas tengan implementado un modelo de incentivos por actividad cooperativizada y primas de fidelidad para los socios que les supongan un atractivo. Que estén implementadas en este 50% medidas efectivas para la captación de nuevos socios jóvenes y con especial incidencia en las mujeres. Que esté desarrollada una oferta de servicios en las explotaciones de los socios. Queremos incrementar en un 150% el número de fusiones en el mismo periodo. Tenemos un sector cooperativo muy atomizado y muchas cooperativas sin capacidad de negocio. Duplicar el número de cooperativas adheridas a la figura de entidad asociativa prioritaria que, al final, es lo mismo, ganar volumen para poder comercializar y ser más fuertes. Queremos duplicar el número de cooperativas que participan en proyectos de I+, D+, I. Que al menos 300 profesionales estén formados en las diferentes materias de innovación. Que al menos 130 cooperativas tengan ese plan de estrategia propio en aplicación y en el que se definan los términos. Que al menos 100 directivos actuales o futuros tengan formación especializada en gestión de cooperativas. Que hay al menos 3.000 alumnos de FP agraria con formación complementaria en cooperativismo. Que son nuestros alumnos en las escuelas de aquí a ese momento. Que el 50% de las cooperativas hayan asumido la composición de un consejo rector que refleje ese porcentaje de jóvenes y mujeres que esté en su base social. Por lo tanto, lo que pretendemos es tener una herramienta que ayude al sector primario a ser más fuerte, a crecer, a crear empleo y, sobre todo, a que la agricultura y la ganadería tenga el futuro que merece. Está en nuestras manos. Depende de nosotros aplicar estas medidas que, técnicamente, parece que son las que pueden dar resultado. Desde la Administración ayudaremos en todo lo que se considere. Pero debéis ser los propios cooperativistas, las propias cooperativas, agricultores y ganaderos, los que creáis en este plan. Los que lo implementéis como garantía de futuro. No pensando en el momento ni en el mañana ni en pasado mañana. Sino pensando en el futuro de Castilla y León. El futuro de Castilla y León está en el campo. Y, sin duda, la base cooperativa es fundamental para seguir creciendo y para garantizar el medio rural en nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias por el trabajo. Muchísimo ánimo para seguir trabajando e implementar estas medidas. Y, desde luego, siempre a disposición para ayudar en lo que se considere necesario. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.